Un sueño esta mañana no se levantó, se quedó en la cama Trayendo el dolor que tanto evitaba, no lo esperaba El rostro de un niño pinta la traición de aquel gran superhéroe Que su hogar dejó volando hacia otro mundo, dejando el suyo sin color Son historias que contar, sueños por alcanzar, sintiendo libertad Buscando ese lugar hay muchos como tú, dejando huellas en el camino No creas que todo ha terminado, deja que Dios vaya a tu lado No te detengas frente al miedo, alguna vez soplan los vientos Pero la tormenta poco a poco pasará La risa inmudecida por golpes de la vida, dejan sin salida a un corazón que grita Quiero, necesito volar No creas que todo ha terminado, deja que Dios vaya a tu lado Y las heridas poco a poco sanarán No te detengas frente al miedo, alguna vez soplan los vientos Pero la tormenta poco a poco pasará Son historias que contar, otras por escuchar, sintiendo libertad Buscando ese lugar hay muchos como tú, dejando huellas en el camino No creas que todo ha terminado, no creas que todo ha terminado Son historias que contar, espera y al final verás Como Dios responderá, son historias que contar Todo obra para bien, no hay que temer Son historias que contar, tus lágrimas tienen un final feliz Son historias que contar, y te reirás de lo que fue, lo que pasó Todo el dolor y la tormenta, poco a poco pasará Y lo que alguna vez fueron lágrimas, serán historias que contar Que tal, tu padre, sea más difícil opar